Bueno, el verano ya ha llegado y eso se nota también en Conexión Rioja, porque hoy vienes tú de manga corta, yo de manga larga, pero bueno, así era... Hoy vengo de manga corta. Hoy ya sí. Ya hemos superado los 30 grados y ya nos ponemos manga corta. Esto es normal, no es normal, José, porque hemos pasado de decir que no íbamos a tener verano a empezar a estar ya asfixiados de calor. Sí, a lo mejor es que nos hemos saltado la primavera, hemos pasado casi del invierno final al verano directamente sin esos días de transición, de algo más de calor, que es normal en la primavera. Y de repente, efectivamente, ha llegado este calor de verano, que esto es más normal que lo que teníamos hasta ahora. Creo que vamos a ver algunos mapas con esas evoluciones que tú nos explicas para que entendamos un poco el tiempo que estamos teniendo. Eso es. Vamos a ver ahora en la animación de masas de aire, porque se está produciendo esta entrada de calor y es como consecuencia de ese circulito que gira ahí en el suroeste peninsular, que es una masa de aire frío que está generando en superficie una borrasca, y esa borrasca lo que hace es impulsar los vientos cálidos que llegan desde el suroeste-sureste al Valle del Ebro. Por eso han subido bastante las temperaturas y ayer fue el día más caluroso del año con esos 34 grados que se alcanzaron en Aro, Calahorra, Alfaro y superando evidentemente los 30 prácticamente en todo el Valle del Ebro. Y en cuanto a que hoy ha sido el día en que hemos comenzado el verano, a las 12 hemos comenzado el verano, quizá lo más significativo de este verano no solamente será el calor, como es lógico, y las tormentas, y algunos días que hará peor tiempo, ahora lo vamos a ver, pero lo que sí quiero llamar la atención es que el día 27 de julio vamos a tener un eclipse total de luna que será muy interesante de ver, a ver si los cielos están despejados. Y en cuanto a las previsiones para este verano, hay mucha discrepancia entre modelos. Los modelos americanos nos dicen que va a ser un verano frío y húmedo, pero sin embargo los modelos europeos son más optimistas y nos vamos a dirigir a lo que nos dice AEMED, que piensa que en cuanto a temperaturas va a ser en nuestra región un verano dentro de la normalidad, siendo más cálido en la zona del Mediterráneo y en cuanto a precipitaciones sí que en nuestra región puede ser un poquito más seco, mientras que en el resto de la península va a ser normal, o se prevé más normal. Ahí están esas previsiones para este verano. Nos traes como siempre fotos de tus colaboradores, que creo que vamos a ver fotos curiosas de nubes, ¿no? Sí, las que vamos a ver ahora, que son muy curiosas por su forma. Son nubes en forma de platillo volante, en forma de lenteja, y ha habido bastantes este fin de semana como consecuencia del viento, del impacto que hacía el Cierzo en el Valle del Ebro y en las cordilleras, porque son nubes asociadas a vientos fuertes cuando impactan en las zonas de montaña, crean un flujo ondulatorio, y además tiene que haber una inversión térmica, es decir, la temperatura en zonas más altas impide que la nube crezca como sería normal su desarrollo cuando haya aire más frío. Nos da lugar a estas, ya te digo, a estas nubes, se llaman altocúmulos lenticulares, como este que podía captar Ana o este otro de Carol. Además, son nubes muy curiosas porque al atardecer y al amanecer se tiñen de esos colores tan bonitos. Y otra curiosidad de este tipo de nubes es que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar debido a este flujo ondulatorio que impide que se desarrolle más y además se vaya. Es muy curioso verlos en los timelashes porque ya te digo que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Esta imagen es de Verónica también muy bonita, estas nubes lenticulares. Qué bonita, la verdad, es que sí, el momento exacto. Bueno, has tenido fotos de amapolas. Sí, la verdad es que estos días los correos se han llenado, parece que están en plena efervescencia, y han llegado fotos preciosas de campos llenos de amapolas, como este de María Ángeles Campo, desde la zona de, me parece que era de Aro, o este otro también de Mario o este otro de Elena. La verdad es que están los campos ahora preciosos por el contraste ese de color, que además no solamente con el azul del cielo, sino que cuando los cielos están nublados también hace un contraste muy bonito. Y esta imagen pertenece a la conjunción que hubo de Venus y la Luna durante el fin de semana. El fondo es Logroño y ahí se ve, aparte de otras dos estrellas que a lo mejor no se ven tanto, que son Pollux y Castor, que se ven a mano derecha, y la verdad es que la estampa es preciosa. Pues sí, la verdad sí que tiene, a veces hay que tener buen ojo, ¿no?, para elegir el momento... Bueno, actualmente con las redes sociales prácticamente se sabe todo, lo bueno, lo malo y que iba a haber una conjunción de Luna y Venus. Bueno, pues le damos como siempre las gracias a los colaboradores de Meteo Sojuela para que nosotros podamos ver hoy esas fotos cada jueves que vemos aquí, pero cuéntanos ahora qué va a hacer este fin de semana. Pues la verdad es que las noticias son bastante buenas, porque va a hacer un tiempo veraniego, pero no con tanto calor. Bueno, ahora vamos a ver la animación en capas altas, como siempre me gusta ver, las zonas cálidas son aire estable, que se va a situar en la zona del Cantábrico. Las zonas azules corresponden a zonas más inestables, que es la borrasca que te enseñaba al principio en la zona del suroeste, que va a seguir enviando esos vientos cálidos a las zonas del sur de la península y con formación de tormentas. A nosotros prácticamente no nos van a afectar o se quedarían relegadas a zonas de la ibérica. La configuración a nivel de superficie, como te digo, son altas presiones en la zona del Cantábrico, nos inyecta un poquito de flujo del norte, lo cual nos va a venir muy bien para que las temperaturas no se disparen como ocurrió ayer. Y podemos ver en el Atlántico esa borrasca que lo que va a hacer es inestabilizar un poco la situación, sobre todo en el oeste de la península, ya te digo que a nosotros solamente en zonas de la ibérica. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de días poco nubosos, a lo mejor alguna nube baja a principio del día en la zona oeste, alguna nube de evolución en zonas de montaña, con cierzo flojito, temperaturas que ya te digo que aunque van a ser veraniegas, tampoco va a ser ese bochorno, porque no son vientos del sureste, sino que son vientos del noroeste, y la verdad es que se va a poder disfrutar de un fin de semana auténticamente veraniego para ir a la piscina. Y como te suelo decir, pues esto se puede seguir a través de las redes sociales o en metosojuela.es. Bueno, pues ahí tienes todo la información para ver qué tiempo hará y sobre todo entender algunos de los fenómenos meteorológicos que vemos en el cielo de La Rioja. José, gracias por estar una tarde más. Nos vemos la semana que viene, ya sea la última antes de las vacaciones. Pues muy bien, por la semana que viene nos vemos y habrá probablemente el calor y las tormentas, que parece que la semana que viene va a haber alguna tormenta. Bueno, también tiene que llegar.